Entonces, en virtud del vencimiento de la prórroga para la entrada en vigor de ciertos productos plásticos el próximo 14 de agosto de 2021, hacemos un respetuoso llamado a que el gobierno del Estado otorgue una prórroga adicional a la entrada en vigor de dichas disposiciones, en tanto no se mejore la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Esto con el objetivo de garantizar la salud y el bienestar de los sinaloenses, así como minimizar los efectos sanitarios, económicos y sociales a los que se enfrenta derivada de la contingencia.